Vamos a grabar, ya estamos grabando, ya estamos en vivo en las diferentes plataformas. Bueno, más bien solo en Twitch, que ya nunca vengo. ¿Cómo están? No los había visto por ahí. Mi querido, hermoso, sensual, comunista al parecer, si saben leer, y altamente desechable, Capital Humano. Qué gusto verlos. Soy yo, cada día estás más guapo, no sé, seguro eres tú. Buenas tardes, hermosos, sensuales, Capital Humano. Olis, queremos libros, eso. Aún no he ido a terapia, espero pronto, seguramente te vendrá bien terapia. Muy bien, Occidente se va a la guerra. El Occidente no existe, es un gran mito, pero sí, ¿por qué no? ¿Cómo están, mis hermosos, queridos y altamente desechables Capitales Humanos? Qué gusto tenerlos por acá. Les hago una transmisión esta semana, con noticias muy interesantes, porque la siguiente semana, gracias a Dios, gracias a Cthulhu, el único y verdadero Dios del cosmos, voy a estar de vacaciones con mis hijos en Cancún. Entonces les voy a dejar por aquí un par de noticias para que no puedan dormir a gusto, y se den cuenta de cómo la sociedad moderna, como la conocemos, está cayendo en llamas. Pero bueno, lo chido de todo esto es que siguen saliendo series nuevas y nos entretenemos con Netflix, entonces, pues, no está tan mal, ¿no? Bueno, vamos a empezar aquí con nuestros vecinos del norte, con la frontera. Trump ahora preparándose para su campaña en los 2024, llega con declaraciones fuertes. Trump ya llega bateando home runs, wey, atinándole a las bardas. Viene fuerte, ¿eh? Vamos a ver de qué se trata el discurso de Trump. Bueno, quiero pensar que después de toda la experiencia del 6 de enero de la última campaña, aprendió, probablemente vamos a ver un Trump más moderado en su discurso, menos radical, seguramente va a ser un Trump más maduro, este, ha pasado algunos años, seguramente ha leído, ha aprendido cosas nuevas, vamos a ver de qué va a hablar. Ah, de expulsar migrantes, no, no ha cambiado absolutamente nada, pero bueno, vamos a ver el discurso. Este país está siendo invadido. Seguiendo el modelo Eisenhower, usaremos todos los recursos necesarios, locales, federales y militares para llevar la mayor operación de deportación doméstica en la historia de América. ¡Todo bien! Estados Unidos está siendo invadido. ¡Qué coincidencia, ¿no? Que hace un par de semanas hablamos sobre la llenar de los aliens y sobre la capacidad o no que teníamos nosotros de hacerles el delicioso. Y ahora Trump viene a platicarnos sobre Estados Unidos siendo invadido y el peligro de los migrantes. Oye, una casa en promedio cuesta 300% más que hace dos generaciones. ¿Será el neoliberalismo o la bancarización de la industria inmobiliaria? No, no, no. Seguro son los migrantes. El problema son los migrantes. Oye, el salario mínimo está estancado. Ya no hay posibilidad de movilidad social. ¿Será problema del neoliberalismo y el hecho de que las ganancias estén quedando en las manos de unos pocos millonarios? No, 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 no. Seguramente el problema son los migrantes. Lo bueno es que Trump es bastante creativo en repetir el mismo argumento para absolutamente solucionar todos los problemas de Estados Unidos. ¿Hay un problema? Son los migrantes. Tengo que hacerlo. Y voy a usar el título 42 para terminar el tráfico de tráfico de niños por volver a tráfico de niños a sus familias en sus países de casa de inmediato. Este país es... También habla de un éxodo gigantesco de migrantes. Y digo, la verdad es que, pensándolo así, yo estoy parcialmente de acuerdo en sacar los migrantes de Estados Unidos. Empezando por los que llegaron de Inglaterra. Esos serían los primeros migrantes que deberían de sacar a la fregada de Estados Unidos. ¿Qué tal si le regresamos la tierra a los cheroquis, a todos los indios autóctonas de la tierra y sacamos a todos los migrantes? Aquí pudiera ser que estoy de acuerdo con Trump. Simplemente estoy diciendo más radical que Trump en su propia lógica es sacar a los migrantes, ¿no? Porque ellos se ven así, se voltean a ver entre ellos así muy blancos, anglosajones, con triple papada y sus pelucas blancas con rollitos que parecen tupes y dicen, hay que sacar a los migrantes. De que, papi, tú eres un migrante, güey. Ok, tú cuando llegaste aquí, esta tierra ya tenía dueño, ¿se te olvida o qué? Tendemos a tener una memoria muy selectiva para olvidar la apropiación originaria que sean de las tierras. Entonces, cuando se habla de los migrantes, siempre hay que pensar en un sentido histórico. O sea, porque hay migrantes que son específicamente un periodo de tiempo. Pero para que vean que este discurso, más allá de ser un discurso vacío, que busca encontrar a un enemigo como un chivo expiatorio al cual adjudicare todos los males de la nación, realmente lo que dice Trump puede tener repercusiones muy peligrosas como un tipo de mito que alimenta a la fogata de la xenofobia y el miedo al otro que existe en Estados Unidos. Si los americanos de por sí, aún los que son de segunda generación como latinos y migrantes, le tienen miedo a los migrantes de primera generación o recién llegados porque les quitan los empleos, las oportunidades, aumentan el costo de vida, esto puede producir de verdad situaciones nefastas en la realidad. ¿Quieren ver? Vean este ejemplo. En la frontera con Texas, el gobernador Abbott, que de hecho es un gobernador que ya ha sido bastante controversial, mandó a instalar estas bollas, que son como estas bolas gigantes que flotan en el río Bravo, que es uno de los ríos más comunes por donde pasan los migrantes de México hacia Texas, del norte de México hacia Texas. Pero estas bollas tienen un detalle muy especial. Vean esto. Estas bollas, entre las bollas, tienen estas sierras gigantes. Y obviamente como son redondas, imagínate que tú eres un niño de 15 años que está nadando hacia Estados Unidos buscando la prosperidad económica y te topas con estas bollas y estás en el agua, tienes que levantar las manos, entonces te agarras de las bollas y como son redondas, cuando las jales, van a girar. Y al momento de girarlas, esas sierras que están entre las bollas, se van a volver armas cortantes. Y obviamente van a provocar accidentes. Ya provocaron accidentes e incluso pues le va a costar a mucha gente la vida. Este es el tipo de consecuencias en el mundo material que producen estos discursos ideológicos. Por eso es importante tomárselos en serio, porque pudiera ser simplemente una promesa vacía de campaña o algo que no tenga repercusión. Pero estas son las repercusiones. La ideología, el mito que produce Trump de que el problema son los migrantes, se vuelve argumento rectórico justificatorio para que un gobernador después haga este tipo de atrocidades y crímenes de lesa humanidad contra la gente que simplemente está buscando condiciones materiales mejores para su vida. Bueno, ahora vamos a pasarnos a África, en donde realmente les traigo grandes noticias sobre África. Nos viene a informar la enviada especial de las naciones de Europa, de la European Union, no sé cómo se dice en español, se me fue la palabra. Pero bueno, esta enviada especial de la Unión Europea nos viene a dar muy buenas noticias. Dice, ¿sabes qué? Las sanciones contra Nigeria están funcionando. Ya no tienen suficientes medicinas, ni comida, ni electricidad. Excelentes noticias. Excelentes noticias. Muy bien. Me da muchísimo gusto por Emanuela de Ré, que trae estas noticias tan brillantes. La semana pasada hablábamos en el review de noticias sobre la eventual primavera africana, en donde estamos viendo desde Burkina Faso hasta Níger y también ahora Nigeria, que son países, y Mali también, que se están rebelando contra el neocolonianismo francés y obviamente este extractivismo absurdo, insostenible que se da desde Europa hacia los diferentes países en África. Pero entonces, obviamente, como estos países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, muchos países de la OTAN y principalmente África, dependen de los recursos que vienen robando de África desde hace siglos, pues obviamente no tomaron muy bien el hecho de que ahora los países africanos estén peleando por su libertad, su autonomía y condiciones más justas, más dignas, o partners comerciales que los traten un poquito mejor. Entonces llega esta tipa y dice, no, 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 no se preocupen, tengo grandes noticias, ya se les van a acabar las medicinas, se les va a acabar la comida y se les va a acabar la electricidad. Brutal, ¿eh? Buenísima noticia. Estoy sumamente contento. Y para continuar con grandes mujeres que son un ejemplo de bondad y empatía en el mundo, esta es Victoria Nuland, que es la subsecretaria del Departamento de Estado de Estados Unidos, que acaba de visitar Níger y obviamente fue a negociar con ellos de una manera muy dura para que reinstituyan el presidentucho que estaba antes y aparen su golpe militar en búsqueda de una sociedad descolonizada, por decirlo así. Para que vean el track record que tiene esta señora y cómo es realmente, aunque la vean aquí como tutía, que es muy buena para hacer galletas de doble chocolate chip, realmente es un jinete del apocalipsis, ella del 2003 al 2005 fue asesora de Cheney en la invasión de Irak, del 2005 al 2008 fue embajadora de la OTAN en la ocupación de Afganistán y en 2013, el 2017, su tercer Oscar fue secretaria de Asuntos Europeos durante el golpe que se dio en Ucrania. Entonces aquí, para que vean realmente que no, la inclusión de géneros en altos puestos de poder no necesariamente implica una postura subversiva o revolucionaria y vean estos dos jinetes del apocalipsis que nos traen historias de miseria sobre lo que está sucediendo en África. Y para esto, por si dicen que ay, pero es un golpe de Estado y es un golpe militar y pobres africanos, a lo mejor Estados Unidos y Francia tienen buenas intenciones, lo cual no sé quién diría eso en su sano juicio, el economista, The Economist, sacó una encuesta diciendo que el 78% de los nigerianos apoyan el golpe militar. 78% de los nigerianos apoyan el golpe militar y las políticas anticoloniales. ¿Y la democracia qué? ¿Y el respeto a lo que esa gente quiere hacer con su país y su soberanía qué? ¿A poco sabemos mejor que ellos lo que les conviene? ¿Hace cuánto tiempo se supone que el Occidente, que no existe, le está dando apoyo económico, cultural, político y social a África? ¿Y por qué África no sale de la miseria, güey? ¿Por qué? O sea, ¿realmente nacen con algún tipo de detrimento genético que los imposibilita aspirar a ser una civilización funcional? No, ¿verdad? Definitivamente están atorados en el medievo porque seguimos explotándolos como si no hubiera mañana. Porque Francia depende del urano, del uranio que viene de África para tener energía. Y obviamente dependemos del cobalto de Congo para hacer nuestros celulares y dependemos de que la materia prima esté sumamente barata. ¿Para qué? Para mantener altas las ganancias de los dueños de las empresas y los capitalistas. ¿No? Pero a estos países en África no les conviene absolutamente nada el modelo neocolonial. Y por más que no tengan educación, por más que se estén muriendo de hambre y estén en condiciones de miseria, 78% de ellos están de acuerdo en el golpe militar, en el nuevo gobierno militar y en las políticas anticoloniales. Y por si no recuerdan por qué existe tanto odio por parte de África con Europa y otros países desarrollados, además ahorita lo que está haciendo Estados Unidos, la OTAN y Francia específicamente, es que ya están haciendo movimientos bélicos, están moviendo tropas en el espacio activo, en el espacio aéreo de África. ¿No? Y aquí pues obviamente ya estamos viendo cómo se está denunciando en diferentes lugares el hecho de que las tropas africanas, tanto locales que lo hacen a través de OUANs y también a través de las tropas francesas que están en territorio africano, están empezando a hacer movimientos militares. Esto puede escalar muy rápidamente, hacer un conflicto de pequeños golpes en pequeños países, hacer un gran conflicto africano. Porque además muchos países ya declararon su solidaridad con Níger y dijeron que si alguien hace algo contra Níger o contra Nigeria, tanto Mali como Burkina Faso también van a activar sus fuerzas armadas para defender a sus países vecinos. Y esto puede escalar. Y oye, ¿qué implica ahora que Francia, el país poderoso, esté entrando con su ejército y oprimiendo a los países débiles en África? ¿Dónde está la gente esa que tiene como una banderita de Ucrania en su perfil de Twitter diciendo de que no, Rusia malo porque invadió Ucrania? ¿No los veo? ¿No los veo en la calle saliendo a defender Nigeria y Níger? ¿Por qué? ¿Por qué no se ponen la banderita verde y blanca con verde de Nigeria? ¿Por qué no salen así a la calle a decir de que no fueron invitados, son unos brutales autoritarios invadiendo países débiles? ¿Por qué? ¿Por qué ahora la gente está tan callada contra esta clara violación de la soberanía de los estados africanos? Qué raro, ¿no? O sea, qué raro que se crea esta narrativa, nos la tragamos y simplemente decimos no, es que como Estados Unidos y Francia son los buenos porque están Delhi y los escargots y me gusta Netflix, pues entonces ya con eso es suficiente para justificar todas las relaciones políticas e ideológicas que existen en el mundo. Pero nada más hay que leer un poquito de historia para radicalizarse políticamente. Y aquí un periodista en un encuentro habló un poquito sobre las relaciones que ha tenido históricamente Europa con África y vean que qué bonita manera de plantearlo así como muy fácil, ¿no? ERC, ¿qué pasa con tu país? Bueno, no nos vamos incluso a decir que el rey de Belgián creó una colombia de la colombia durante 30 años, el gobierno de Belgián ran la colombia de la colombia durante 40 años, la CIA assassina su primer líder popular, Mr. Lumumba, y luego instaló otra dictadura durante 30 años, y luego Glencore y otros ahora sacan su cobalt sin darles de la inversión de la inversión. No nos reflexionamos en eso. Nos decimos, ¿qué pasa con ti? ¿Por qué no govern correctamente? Y así, tenemos un sistema, pero necesitamos un sistema diferente. No podemos convertirlo al sector privado que ya lo hicimos hace aproximadamente 100 años con el militares detrás de él. ¿Por qué? ¿Por qué África no progresa? En serio, ¿eh? O sea, no le echen ganas, ¿o qué? No se despiertan temprano en la mañana, no comen almendras, ¿o qué? No decretan, no visualizan su progreso. ¿Será eso? Seguramente sabes qué le falta a África, motivadores. Seguramente lo que hace falta en África es organizar un congreso de pensamiento positivo y llevar a los mejores speakers, y es más, los invito a dejar aquí abajo en los comentarios los nombres de los motivadores que quisieran llevar a Burkina Faso y a Congo a motivar a que la gente se despertara más temprano y le echara más ganas. A lo mejor lo que les falta es visualizar. Les falta clases de mindfulness o vipashna, tal vez, tal vez con vipashna, no, a ver, no, creo que ya llevan tres meses sin comer, no creo que diez días más les haga mucho. Bueno, seguramente les falta motivación, ¿no? Y a nosotros realmente nos falta mucha historia para recordar que, pues, llevan cien años en condiciones de absoluta miseria objetiva entre los abusos del rey Leopoldo de Bélgica y después treinta años más administrado por Bélgica el tráfico de esclavos y después cuarenta años más en un golpe militar administrado por Estados Unidos y ahora todavía decimos es que ¿cómo África no progresa? ¿Por qué? Pues que, güey, con el modelo neocolonial extractivista no hay manera de salir adelante, no hay manera de salir adelante. O sea, con el modelo actual privatizado, dominado por el ejército americano y dominado por Europa y Estados Unidos, no hay manera de que salgan adelante. Lo que tenemos que buscar realmente es un cambio sistemático. Lo que están buscando ellos es realmente un cambio sistemático. A nosotros nada más nos queda que callarnos observar y estar informados sobre la situación para no opinar desde la postura hegemónica, neoliberal, dominante como propagandistas repitiendo una historia verosímil que se vende a sí misma como cierta, sino una capacidad crítica de entender la historia y sus condiciones contingentes, materiales que producen las relaciones que existen hoy en día. África podría ser diferente, pero ¿por qué no lo es? Por lo que sucedió en su historia. Esto es lo importante de contextualizar lo que existe hoy como un resultado de actos anteriores, de condiciones materiales anteriores. Esa es la manera crítica de ver la historia y no simplemente decir ah, está naturalizado que la gente que viene de África roba y es pobre. ¿Por qué sí? Porque he visto dos en la calle, entonces todos son iguales, ¿no? O sea, lo más común de un mito de la incapacidad de tener pensamiento crítico es naturalizar aquello que se toma por su valor de cara, por su valor de fase. Vemos una cosa e inmediatamente hablamos de que eso es. Pero bueno, hablando de esclavos y vender personas, vamos a Argentina a ver la presentación de Javier Milei, candidato a la presidencia por la libertad de avanza, si no me equivoco, en Argentina tiene sus nombres poéticos, míticos, típicos de la derecha reaccionaria, con ideas bastante narcocapitalistas, que de hecho él está a favor de la venta de órganos, está a favor de la desregularización del Estado, de la desdolarización de la economía, una persona profundamente antisoberana y anti-Argentina, si me lo preguntas, está muy a favor del dólar, pero muy anti-Argentina, y aquí vemos a Milei en algo que voy a usar para explicarles qué significa un mito, cómo se constituye un mito, digo, para empezar, ni siquiera le he puesto play y hay tres leones en la pantalla, hay un león Milei acá arriba, digo, siendo sinceros, el cabello de Milei parece mucho más una rata atropellada que una melena de león, pero está bien, vamos a suponer que hay algo ahí, ¿no? Hay un león en medio hecho de fuego y fuegos artificiales, y hay una segunda pantalla con un tercer león arriba, claramente Milei quiere que veamos esto pensando en leones, pero vamos a darle el privilegio a la duda y vamos a ver de qué se trata, yo tuve que ver este video, fue cringe, me dolió el estómago, creo que me salió un cáncer en el páncreas, ustedes también lo van a tener que ver, lo siento mucho, vean esto, bellísimo, la música. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la veridad, corrió la casta sin entender, parichó a plena luz del día, por favor, no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey, te devoraré, toda la casta es de mi apetito, ¡viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! Todos con la mano derecha levantada, haciendo saludos de guerra, haciéndome tener memorias traumáticas de 1945, quisiera que nada de esto fuera coincidencia, pero absolutamente no lo es, porque está mucho más que conectado, y voy a aprovechar esto para hablarles sobre cómo surge un mito, para explicarles qué es un mito, primero les tengo que explicar qué es un signo, ¿ok? ¿Qué es un león? Usar la palabra león para referirnos al animal felino de cuatro patas que vive en las sabanas, es un signo, el signo león refiere al animal león felino que vive en las sabanas, ¿ok? Cuando nosotros usamos la palabra león, la palabra, el sonido león, se vuelve el significante, ¿por qué? Porque está haciendo el trabajo significante, y se refiere al animal felino de cuatro patas, que está haciendo significado, la relación entre lo significado, el animal, y el significante, la palabra león, hacen un signo, el signo león, la relación entre significado y significante, ¿ok? Pero así no funciona el lenguaje, porque si fuese así, sería muy fácil, cada vez que alguien dijera león, pues inmediatamente pensamos en un animal de cuatro patas que está en la sabana, pero aquí estamos viendo un show político donde un tipo que tiene una rata atropellada en la cabeza está usando rugidos de león para decir que va a devorar la clase dominante, o no sé, no sé qué tipo de clase dijo, pero va a devorar a los oligarcas, supongo, va a devorar a alguien, es un león que va a devorar cosas, entonces pues ya no está refiriéndose al animal de cuatro patas felino que está en la sabana, sino que se está poniendo él como león, entonces aquí, aquello que era el signo que se refería a la relación entre significado y significante, ahora es lo cual se está haciendo significado con un nuevo significante, entonces ahora el león cobra una profundidad mítica, ya le atribuimos características que no son intrínsecas al león en su estado natural, o sea, el león no necesariamente devora oligarcas, el león pues no necesariamente anda con su hermana como mi ley, o sea, el león no necesariamente está a favor del tráfico de órganos, o sea, hay cosas del león en un sentido de estado natural que no se conservan en esa cadena mítica, pero el mito nos ayuda obviamente como discurso a darle más carnita a entendimiento del mundo, aquí mi ley probablemente está construyendo su imagen con el mito del león, como el, por ejemplo, estoy seguro que si googleamos el rey de la selva nos va a aparecer muchos leones, pero hay un detalle, el león no vive en la selva, el león vive en la sabana, en la selva viven los tigres, pero los mitos no tienen que ser ciertos, solo tienen que apelar a los lugares comunes del conocimiento democráticamente conocido, entonces, si yo digo el rey de la selva y todo el mundo piensa en un león, no importa que sea mentira, si aquí la gente piensa que el león es el rey de los animales, o es un animal muy valiente, mi ley quiere estar asimilado o quiere estar cerca del mito del león porque él quiere hacerse de esos atributos que el león normalmente lleva, pero para hacerles un mini análisis semiológico de lo que significaría un león, les voy a poner esta tabla comparatoria entre dos candidatos a la presidencia en Argentina, Javier Milei y Juan Grabois, Javier Milei tiene, dícese, relaciones afectivas con su hermana, Grabois tiene tres hijos, entonces, ¿quién realmente defiende a la familia y los valores tradicionales? Milei escoge sus candidatos usando el tarot, Grabois sabe rezar el rosario, su nombre es fe, digo, nada contra, yo soy ateo, pero respeto que cada quien crea en lo suyo, Milei tiene muchos amigos multimillonarios y Grabois hace asados los fines de semana con gente humilde, se hizo amigo de un rabino para que no lo acusaran de que realmente toda su ideología es fascista, Grabois es amigo del Papa desde hace 20 años y créanme que este Papa de ninguno que me ha caído bien en toda la historia, este Papa es el que se me hace más chido de todos, Milei quiere que haya un mercado de libre transacción de órganos pero también de bebés que tú puedas comprar y vender bebés en el Oxxo, Grabois quiere que cada quien en Argentina tenga ahí un terrenito y una casita, Milei quiere privatizar las fuerzas armadas y poner el ministerio del capital humano y esto no es broma, quisiera que fuera broma, Juan Grabois quiere la bomba atómica para defender y establecer la soberanía de Argentina, sus gustos musicales la verdad es que me dan bastante igual, Javier Milei claramente saca sus ideas no solo de anarcocapitalistas pésimos como Mises y Rothbard que realmente hablaba del floreciente mercado de niños sino que leyó arduamente a Ayn Rand que es probablemente de las peores cosas, es lo único malo que le critico a la Unión Soviética, haber educado a Ayn Rand y ¿saben qué hizo Grabois? Tradujo las aventuras de Tom Bombadil al español y con eso señores, si con esto les parece todavía difícil entender por quién votar, la verdad no sé qué están haciendo aquí, tengan mucho cuidado, los mitos pueden engañar mucho, son muy fáciles de manipular, si operamos a nivel de mito sin desglosar las implicaciones de lo real a lo cual se refiere el mito, nos podemos quedar solo en un metalinguaje que puede ser bastante confuso y estos tipos suelen ser muy buenos manipulando el metalinguaje y nuestro trabajo es que como el mito en sí es un lenguaje apolítico porque el mito solo opera naturalizando lo verosímil que trata de explicar el mundo sin meterse a su realidad, nuestro trabajo es politizar la estética de estos mitos, como decía Walter Benjamin y como dice Roland Barthes, nuestro trabajo es desmitificar los mitos, meternos adentro de los mitos y ver de qué oye, ¿y por qué la figura del león? Oye, que no en una manada de leonas que cazan son las leonas, no podría considerarse como una sociedad matriarcal incluso, donde pudiera haber más igualdad de género o funciones distintas, ¿no? El león no vive en la selva, vive en la sabana, el león tiene melena leal, real, no tiene una peluca de tlacuache aplastado, ¿no? Hay cosas reales detrás del mito, nuestro trabajo como pensadores críticos es desmitificar aquello que se vende como cierto. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia, este segmento le voy a llamar ahora con mucho cariño, Estados Unidos, imperio en decadencia y aquí vamos a ver este evento que se dio la semana pasada en un puerto donde unos tipos habían dejado su lancha estacionada y al dejar su lancha estacionada venía un barco bastante grande como con cientos de personas a pararse en el mismo muelle. Entonces llega este guardia de seguridad, este señor que está aquí con la playera blanca, él dice, oigan, ¿podrían por favor mover su lanchita? porque va a llegar un barco de verdad y mi trabajo aquí como guardia de seguridad ni siquiera es un policía no es un oficial es decirles que se muevan para que no vayan a chocar con el barco grandote lo cual provocó este pues muchísimo enfado por parte de los dueños del barco obviamente estaban alcoholizados porque digo seamos sinceros 85.4% de los blancos que salen al tamar es para embriagarse entonces estos tipos que seguramente tenían un par de cheves encima y aparte como eran más contra un guardia de seguridad con ligero sobrepeso que no tenga mucho que ver pero probablemente habla de su capacidad de defenderse y aparte a negro pues se le fueron encima lo hicieron un montoneo ahí lo agarraron a patadas en el piso desde aquí se está grabando desde el barco que está llegando donde la verdad la mayoría de los que estaban en el barco son afroamericanos y les estaban gritando de que güey lléguenle entonces poco a poco se empieza a notar como una solidaridad de raza al nivel de que ya llega gente a decirles de que oye ¿qué están haciendo? él está haciendo su trabajo otro tipo se avienta un nado libre tipo empezó como mariposa luego se volvió libre porque se cansó supongo como de 200 metros para llegar a ayudar al guardia que estaba siendo pues golpeado en bolita por una serie de blancos embriagados cerca de alta mar pero no acaba ahí esto se pone muy mal para los dueños del barquito porque lo que no sabían ellos es que cuando se para el barco y este es el barco grande que venía llegando por el cual claramente era muy sensato pedirle a los tipos estos borrachos pues se bajan todos y ahora sí sin camisa lo cual es la señal de hombres de estoy dispuesto a intercambiar golpes contigo llegan con estos tipos diciendo que oye wey no solo abusaste de un tipo que está haciendo su trabajo sino que casi nos causas un accidente por no querer mover tu barquito esto para mí refleja un punto muy crítico de la situación americana obviamente se le puede hacer un gran análisis interseccional donde definitivamente tiene un componente de clase tiene un componente de género y tiene un componente de raza también muy fuerte pero habla también de lo cerca que está Estados Unidos de un punto de ebullición lo cerca que está Estados Unidos de que detone realmente todo este malestar social que existe acumulado y desenfrene realmente algo que pudiera detonar como lo estamos viendo aquí en algo profundamente violento que no debería ser lo ideal pero muchas veces lo que pasa para solucionar las contradicciones históricas es que se dan estos golpes violentos este punto de ebullición al que me refiero en Estados Unidos se puede entender en este otros dos videos que encontré que están bastante buenos primero el de esta mamá que aquí también supongo que se llama Karen no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas y aquí Karen nos va a explicar por qué ella se siente descorazonada con el sueño americano lo cual para cualquier persona que está despierta no debería ser sorpresa tienes literalmente que estar dormido para creer todavía en el sueño americano pero vamos a ver qué nos dice la tía Karen seguramente debe hacer grandes galletas de chocolate chips sí, te encuentro ok, básicamente dice estoy desesperado mis dos hijas 25 y 28 están teniendo dificultades y yo pensé como mamá que si yo les enseñaba aquellas cosas que a mí me ayudaron como joven saldrían adelante porque yo salía adelante con esas cosas trabajo duro esfuerzo meritocracia si yo les cuento el mito de la meritocracia ellas van a salir adelante pero ah spoiler porque no porque el mundo ha cambiado básicamente todos tus tíos y tu papá que te dice ¿cómo mijo? ¿tú ya tienes 30 y todavía no tienes casa propia? jajaja yo a los 28 tenía 4 hijos y hacía carnes asadas todos los domingos papá el mundo ha cambiado el mundo ha cambiado sí el poder adquisitivo está estancado desde hace 70 años y el costo de los inmuebles ha aumentado 300% es obvio que no tengo casa propia por las decisiones que tu generación tomó no tengo casa propia pero bueno aquí como papá o como mamá ese dolor se siente en primera persona cuando tú ves que además de que tus hijos sí se están esforzando sí están trabajando sí le están echando ganas aún así no pueden salir adelante ah sorpresa ¿por qué? porque el mito de la meritocracia siempre fue mentira qué fuerte o sea ya dicen a ver y no estoy diciendo que no sea necesario porque sí batallar es parte fundamental de la vida qué complicado que una persona puede ser golpeada literalmente en la cara por la pala de la realidad y aún así no darse cuenta de que aquella manera como explica el mundo es mentira o sea vean qué deprimente o sea es ver a tus hijas trabajando estudiando esforzándose haciendo tomando todas las decisiones correctas y aún así no salen adelante y ella con el mundo material dándole besitos en la frente no es capaz de darse cuenta que su visión del mundo está verosímil o sea es ideológica no es real o sea su versión del mundo es ella explica el mundo como ah las personas que se esfuerzan tienen mejores resultados en la vida ok el mundo material le da una cachetada y le dice no no si naciste rico vas a ser rico si naciste pobre las probabilidades de que te quedes pobre para siempre estadísticamente así es lo siento mucho pero así es y ella dice no 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 pero es que echarle ganas es importante lo tenías tan cerca lo tenías tan cerca estabas tan cerca en la realidad y decidiste usar una explicación caduca para explicar una realidad con la cual ya ni siquiera es equivalente eso es lo que me deprime de la gente que está completamente ideologizada con la realidad So what the f*** is going on and how do we help them as parents? I told my son, all you have to do is work hard, go to college, join the military like I did. He went to college, got his degree, got a full-time job. He moved back in with me right when he graduated from college because he said, hey mom, as soon as I get a job, which was within two weeks of him getting out of college, maybe take me two months and I'll save up enough money for me to move out. Okay, cool. It's been 10 months. He has saved almost every dime and still can't afford to live. Why are one-bedroom studio apartments almost $2,000 a month? ¿Por qué los departamentos de estudio de un cuarto cuestan casi $2,000 al mes? Aquí Karen claramente tiene la cara de, mis hijos ya están graduados, yo ya estoy entrando a la menopausia, quiero un vaso de vino blanco en mi mano, no quiero mis dos hijas de 25 y 28 durmiendo en sus cuartos hasta la fecha. Quiero tener la capacidad de empezar mi tercera etapa de vida y gozar de los placeres de los nietos y de los libros largos y las lecturas y el vino blanco, pero principalmente el vino blanco. Pero no dejan la tía Karen hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque hay alguien, un rentero, que tiene 250 departamentos a su nombre y hace una tabulación de los precios de renta para sacarle lo máximo de valor de la plusvalía, del secuestro del espacio disponible soberano del Estado privatizado en nombre de sus ganancias para poder cobrar los $2,000 al mes y mantienen al mercado entero secuestrado. Porque recuerden que Estados Unidos tiene más casas vacías que gente viviendo en la calle. No es un problema de ajuste entre oferta y demanda. No es que, ah, no, pues es que como hay mucha gente que quiere departamentos, pues los departamentos tienen que estar caros. Hay más departamentos vacíos que gente desabrigada en la calle. Definitivamente no es un problema de regular la economía. Es un problema de avaricia y un problema natural del capitalismo y el monopolio de los medios de producción. Mientras exista este monopolio capitalista sobre los medios de producción, los precios van a seguir aumentando. La inflación es normal. Dijo Karen que ella ganaba $8 al mes. El sueldo mínimo en Estados Unidos no está muy lejos de eso. En poder adquisitivo, igualado, habría que ver exactamente a qué año se refiere ella, pero no ha cambiado mucho. Pero la productividad, sí. Somos 70% más productivos que los años 50. Y el salario mínimo en poder adquisitivo ajustado a inflación está casi igual. Y el precio de los departamentos, 300% más alto. Son tres datos que tienen que saber para darse cuenta que la economía está jodida. Jodida. Y que absolutamente no sirve de nada, en un sentido práctico y estadístico, echarle ganas. Pero bueno, ya me cansé de decirles esto. Lo digo todas las semanas. Y un último, en este segmento que le llamo con mucho cariño Estados Unidos imperio en decadencia, una pareja en Texas muere porque no puede pagar el aire acondicionado. Aquí vemos una intersección grotesca entre cambio climático, fracaso económico, negligencia de la tercera edad, y sensacionalismo amarillista de la prensa. Todo en un fétido pastel sabor sobras de la piñata de tu niño de hace dos semanas. Guácala. Este tipo de noticias que lo único que puedo decir es guácala. ¿Y quién se hace responsable por este tipo de muertes? ¿De qué murieron, eh? Alguien me dice, cuando lleguen al hospital, ¿qué van a decir? ¿De qué murieron? Esta pareja de señores. ¿Murieron de, a lo mejor, falla respiratoria, o el calor les produce un choque de calor, a lo mejor un problema cardíaco, o lo que tú quieras? ¿De qué murieron? Los mató la avaricia. Los mató el capitalismo. Los mató el costo de la energía. Los mató el hecho de que tuvieron que decidir entre prender el clima o endeudarse. Y prefirieron morir. Los mató el incremento y el hecho de que estamos en el verano más caliente de nuestra generación. Pero también piensan así, en el más fresco de nuestra historia. ¡Ja, ja! Porque solo se va a poner peor. Se le ganas. Yo creo que les faltó visualizarse en la mañana como helados de vainilla. Si se hubieran visualizado en la mañana como helados de vainilla, nada de esto hubiera sucedido. Es un problema mental. Todo eso se hubiera resuelto con la mentalidad adecuada. Pero para terminar, probablemente mi noticia favorita de la semana. Y voy a tratar de mantener mi humor sarcástico controlado. No, no es cierto. No puedo. Y sobre todo en esta. Al parecer, los libros de la CEP traían el virus comunista. Y digo, ¡Ja, ja! El chiste es para ustedes porque yo estoy contagiado desde hace bastante tiempo. De hecho, me contagié en una fiesta con los de Migala, en donde habían cabras, licuadoras y personas de 14 diferentes nacionalidades. Y nadie usó protección. Desde ahí soy comunista. Bastante, bastante, bastante comunista. Y como representante oficial del comunismo en México, lo cual no lo soy, pero supongo que algunos me atribuyen ese lugar, les vengo a decir con mucho dolor que no, que los libros de la CEP no son comunista. Yo se los podría explicar con bromas, pero se los voy a tratar de explicar de una manera relativamente seria y teórica. Para empezar, tengo que hacer el disclaimer que no he visto los libros físicamente, no he tenido acceso a ellos. Traté de investigar la mayor cantidad de páginas posibles para ver fotos de los textos y demás. Me parece que en general muchos de los discursos que se habla sobre la importancia de la familia, sobre la importancia y las implicaciones y la responsabilidad de tener relaciones sexuales en la adolescencia. En fin, muchas cosas sí me parecen bien articuladas. Vi un par de videos de un físico, un matemático y un lingüista hablando sobre los contenidos de los libros y la verdad es que me parecieron sus críticas muy interesantes y los contenidos del libro muy atinados. También vi muchos críticos revelando los errores, incluso ortográficos, que venían en los libros de la CEP, lo cual reconozco y entiendo perfectamente. Pero solo les daré el disclaimer de que no los he tenido físicamente en mano. A lo que voy con esto es que realmente no. No son comunistas los libros de la CEP, lo siento mucho. No vamos a ver eso sustituir el juramento a la bandera, por más que me parezca un gran baile, no creo que esto va a pasar en ningún momento pronto y les voy a explicar por qué. El trabajo de Marx primeramente es ontología. Marx es un trabajo filosófico, más allá de lo político y lo económico y lo social que la gente quisiera atribuirle al trabajo de Marx. Marx primero que nada hace un trabajo de ontología. Marx hace un trabajo que le podemos llamar como materialismo dialéctico. ¿A qué se refiere el materialismo dialéctico? Hay que entender a Hegel anteriormente por la dialéctica idealista y Marx lo que hace es voltear a Hegel de cabeza y dice, no, ¿sabes qué? Sí, si hay una dialéctica que produce el movimiento de la historia, pero esa dialéctica no es una dialéctica idealista, no es la idea que se manifiesta a través de nosotros buscando la libertad y superando aquello que la limita y la resolución de estos antagonismos se manifiesta de una manera más pura la idea abstracta de libertad. No, es realmente el mundo material el que produce los movimientos históricos. Y no solo eso, sino que la ideología dominante de una época nada más es que el reflejo de las bases materiales que las producen. Esto es lo importante. Las superestructuras ideológicas son un reflejo de las bases materiales que las producen. Lo siento mucho, pero todavía vivimos en una etapa conocida como capitalismo. Hay algunos países que pueden estar en una etapa transitoria, China, ahí está, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, varios países que tienen intentos de procesos transitorios del capitalismo ser superado para llegar eventualmente al socialismo y ni se habla del comunismo que es lo que vendría después de la superación dialéctica del socialismo para llegar al comunismo. Vivimos en el capitalismo y como las relaciones materiales son capitalistas, las superestructuras ideológicas que se producen buscan reflejar o perpetuar las bases materiales. Entonces, ¿pueden ser estos libros comunistas? No, absolutamente no. En un sentido estricto marxista, no. ¿Pueden estos libros tener algunos conceptos o algunas ideas que recuerden o estén en el estacionamiento del supermercado al lado donde estaba Marx comprando huevos el domingo en la mañana? Puede ser. Ahí sí puede ser. Puede ser que sí, puede ser que algunos de estos, algunos de los contenidos del libro tengan referencias más materialistas que idealistas, por ejemplo. Y te diría, ok, bueno, si ya tiene una aproximación materialista a la historia, pues este libro ya está más cerca de una lectura dialéctica material que de una lectura tradicional liberal, hegemónica, tradicional, como la que existe hoy en día. Pero decir que estos libros son comunistas o que estos libros vienen como un virus de comunismo, no antojen. Neta, neta no antojen. O sea, traigo ganas, las cosas están feas, viene cambio, en semanas han pasado lo que no ha pasado en siglos. La neta no antojen porque luego se me antoja, me pongo de buenas, pienso que sí viene y luego abro el libro y veo propaganda liberal, propaganda progre, ideología, una separación ontológica entre cuerpo y mente. Hazme el favor, güey. ¿Cuándo en un libro marxista vas a ver la separación ontológica entre cuerpo y mente? No, 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 no. Si algo descubrí con esta controversia de los libros marxistas, comunistas, de la SEP, es que la gente no tiene ni idea de lo que es marxismo y no tiene ni idea de lo que es comunismo. Y me di cuenta además que muchos profesores comentando necesitan urgente unos libros. Pero urgente, urgente, urgente unos libros. Pero bueno, para terminar, no voy a ser muy largo, voy a delegar mi discurso a este tipo siempre elocuente, siempre bien informado. Y aquí me despido de ustedes, Capital Humano, los quiero, son hermosos, son sexuales, pero también son muy, muy desechables. Entonces... ¡Viva Stalin! ¡Viva Lenin! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Y viva la revolución! ¡Y viva Putin también! ¡Pajoderte aquí! ¡Otra vez!